¡Muy buenas a todos, Peñitas! Aquí vuestros streamers favoritos y bienvenidos a No Man Sky Expedición 16, La Condena Quedan nueve días, ¿de acuerdo? Inicia una expedición para emprender un viaje junto a toda la comunidad Las recompensas de fase exclusiva obtenidas de las expediciones están disponibles para todas las partidas guardadas Únete a la expedición 16, La Condena Para bajar más allá de las fronteras y cruzar a un universo de inquietantes anomalías Veremos, a ver, por dónde nos salen los tiros Vale Ok A ver, estamos por aquí Estamos a la estación espacial, ¿de acuerdo? Dejadís la nave al lado de lo del Mercurio este y el Nexo que está aquí Tener aquí, ¿lo ves? Nueva expedición, ¿vale? Aquí está el terminal de la expedición Así que vamos a empezarla A ver, que nos tenemos que llevar cositas y tal Seleccionar equipamiento Aquí, a ver lo que tenemos por aquí Tecnología Vamos a empezar por el cargamento primero A ver Carbono, oxígeno Sodio Ferrita Uf, que poco oro tengo, tío En eso no hacemos nada Tengo pepitas, ¿no? Una pepita solo En eso no hacemos nada Vale, un poquito de oro por aquí Diez de oro nomás, tío La plata Ok Vamos a ver Diría que el tritio también, ¿no? Un poquillo Si tenemos que Estamos combustible o algo A ver, es que tengo un montón de cosas, ¿vale? Bueno A ver, a ver Deuterio, dos nomás Bueno, necesitamos pugnio Más oro ¿Qué ha pasado? ¿Qué más oro? A ver Este no puede por aquí Vamos a dejar Ah Bueno Seguimos A ver En eso de traje Ok Pasearla y todo eso Un poco de hidro, ¿no? Madre mía Que se lo vamos a ningún lado Indio, el fósforo Todo eso de momento Creo que no El vidrio es lo mismo Buah, de cosas que tengo No es lo malo de esto A ver Cobre Cerrita pura, ¿no? Yo qué sé, tío Qué más Carbono Carbono condensado El sodio El sodio sí tenemos bastante ¿De acuerdo? Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? Poco Metal cromático tenemos, ¿eh? Buah Como si no hacemos nada, tío No se puede Pasar para allá más rápido ¿O qué pasa? A ver Sí, no sé Tenemos bastante Uranio Polvo de ferrita Y poca cosa más Desificador de señal A ver Nitrato de sodio Por si acaso Llevo sodio por ahí Un poquito, nada más ¿No? Bastante Venga Está bien Y no sé ¿Qué más, tío? A ver Que tenemos por aquí Un montón de cosas También, tío Aquí los huevos No te creas Que tengo tanto Bueno, llevamos Un rollo de esto ¿Qué es para vender? Sería arriba, creo No lo sé A ver Tengo dos ¿Dónde va? Aquí también Me encanta esta Menorio de la nave Cerebro de caminante A ver si tengo yo cositas A ver si llevarme el pase al la y todo Tengo unos tres A ver si no me los tengo que construir Vale ¿Qué más, tío? Nos podríamos llevar Célula de curvatura Este es para el hiperturbo Pero el hiperturbo Creo que no lo vamos a tener que utilizar Uno de vidrio De nadar cuántico Oye, lo mismo esto Para comercio Vale Me sirve Para vender Virita Combustible de fragata El cadmio Polvo de silicato Cobalto Ionizado Y cobalto normal Esto de navegación Uranio Y en fabricación Carga y mejora Ni idea Si llevo al melón Intensificador de señal Dasa de hidrógeno Data de negación Tengo un montón Pues no sé, chicos Hay que llevarme Bateria de higiene Bateria de higiene Indio No sé El amerilio Cobalto ionizado No sé, la verdad Ya haremos lo que sea Y ya está Más Un poquito de uranio ¿Sería el metal? No sé, tío La verdad No tengo ni idea Miramos apenas Cosita No recuerdo Si podíamos sacar De aquí Metal cromático Sí, sí Pues venga ¿Y qué más? Un poquito de cadmio También que me da Metal cromático De la estrella roja Venga Eso es por ahí Ahora de tecnología Vamos a ver Hay que meterle Módulos de estos Para vender ¿Vale? De los Humboldt Todo esto que tengo por aquí Submarino ¿Vale? Más de inyectores Barcaño geológico Eso para vender Y este por aquí Que me queda Cislador de onda Seguro que tengo más cosas por ahí Pero bueno Yo no veo más ¿Vale? Ok Ya no tenemos más tecnología Pues nada Ahí estaría ¿Vale? Pues vámonos Comenzamos A ver qué tal ¿Vale? Es la primera vez que lo hago así Normalmente la empiezo Del principio Del juego ¿Vale? Bueno Un desconocido Tenemos que dejar La anomalía espacial Para recuperar el equipamiento Este Ok Puedes cambiar libremente Entre tu expedición Y tu partida guardada Principal En cualquier momento Muy bien Vamos para allá A ver qué tal Comenzamos Bueno Está cargando Vale Ahí vamos Inicia la expedición 16 Vale Esto es lo de siempre ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tenemos que recuperar la nave Y todo eso Vale Vamos a ver Bueno Bueno Con la medusa Otra tú Y la ballena Espacial Vamos a ver Dónde me ha mandado esto Chungo, ¿eh? Dos puntos, ¿eh? Eso que es, tío Será la temperatura, ¿no? Madre mía Aquí estamos Tipo de robot Voy ahí Espacial número 16 La condena Madre mía, chavales Oye Esta mi nave Tengo que ir para allá, ¿no? Eh Animalillo A ver si puedo escanear alguno Ok Esto es lo primero que hago siempre ¿Estos qué? Eso es nada Vale Que no sé lo que es Dos de nueve Tenemos Un poquito de minerales La frontera empieza a debilitarse Selecciona el logro Anomalía de la frontera Vale ¿Qué vemos? Dicen esto Ujú Ahí tenemos la nave Minero identificado Ah, espera Vale A ver Puedo recuperar mis cosas y todo Aquí lo tenemos los logros, ¿vale? Busca refugio Localiza tu nave Pues nada Vamos para allá Aquí Venga Así más dilación Vámonos Eh, mira mi estela y todo Tengo aquí mi mochililla Este me lo hice yo El personaje este No me ataquéis Jejeje No hay más nada Y Y pajarito Nocturno Hombre, déjame que escane Ahí lo tenemos Avispabae Jejeje Ok, déjame, déjame Déjame No me ataques Jejeje Me escondo por aquí Hola, dice este Me he identificado Ok Venga, vamos Que me pierdo No me han identificado Vamos Cuidado No te Tenemos daño por caída, ¿vale? Vale Ahora el tema este De los Aeroglíficos Esto Que hay que Para viajar Mira que guapa la música Vamos Bandolero Espacial Que poco me dura Jejeje Venga No sé qué está lejos ¿Me persiguen o qué, tío? Es para mí que sí, ¿eh? Los pesados estos ¿Tendré que cargar o qué? Jeje Un rayo de extracción A ver Manipulador Y lanzar rayos Toma Hombre, ya Perseguirme a mí, hombre Jejeje Te reviento Nos oye, dice No hay entereo Pero bueno ¿Me dan algo? Gualita destrozado Dame, gualita Ahí ¿Alguno más? Sí Jejeje Cómo no Misión baja Que salen otra vez, ¿no? Mira, hay plantitas también Vale Vamos A ver Y más minerales, ¿no? Este ya lo tengo A ver, he visto por aquí yo A ver, un momentito A ver Ya me he perdido, tío Allí A ver, pillo muy lejos esto Lo de las palabras 361 Vale Nos vamos Para la nave Si está allí Vamos a la agüita Venga Ahí vamos Mira, mira Cómo bucea Venga A salir Pececillos Ahí Un poquito A veces En espamear Sí, que te oigo Perfectamente Vale ¿Cuántos quedan? Un poco Tenemos oxígeno Vamos a subir para arriba A ver A ver Está la nave 6 de 9 Tenemos Sube, bandolero Está la nave por allí Bueno A ver Me pierdo Y vamos Vale Vale Esto de los huevos Sorrante De momento Nada Vamos para la nave Lo que nos vaya diciendo Ok Todas estas cositas Del Despósito Curioso De momento No Unas alguitas ¿No va algo? Ahí Vale Vamos Caneando Ahí 500 Pero bueno No es mucho No sé Ni cuánto llevo ¡Eh! El gusano Loco ¿Y aquel? A 700 metros ¿Qué dices? Sí El gusano Loco Jejeje Tiene una vacena Venga Vamos Estoy más perdido Está mi nave Tío Oye Que me va a comer Vamos Qué miedo Un poco Me sale ahí Una barra morada Y luego Sí 22 grados Centígrados Vale Vale Radiación Y tal No sé Lo que es A ver Mi nave Y esto Aquí no podemos entrar Ostras Los huevos Susurrantes Cuidado No salen Ahí bichitos Jejeje Ahí podíamos entrar Creo Con los aliens Vale Venga Olvida Nave Ven dentro Me aprecio nave Me van a dar Tío Bueno Ahí vamos Una Nahuateba QH6 Y allí ¿Qué hay? Que me está Vale El tema este ¿Vale? El edificio abandonado Pues nada Nosotros nos vamos Para dentro de la nave ¿Vemos animalitos? Sí Pero ya los tengo Las almejitas ¿Vale? Lo típico Luego hay que Mira, mira, mira Jeje El calamar Mira el calamar Mientras no mata Que vamos bien Ok Longuito Tenemos cargamento También A ver Aquí podemos grabar Partida y tal Aquí guardar Y trazar ¿De acuerdo? Venga Ok Contenedor El metal oxidado Bueno Aquí Venga Ahí Una reliquia Que me ha dado A ver Esto también Lo podemos destruir Pero bueno Me lo llevo A ver si luego A ver Otra reliquia Bueno Te oímos Dice Ya, ya Más para la nave Que no veas También podíamos Entrar al edificio Desconocido Pero bueno Oye Pasa muy rápido La luz y el día La noche y el día Esta está estropeada Ahora vamos a tener Que arreglarla Madre mía Ferritas puras Que no tengo ¿O qué? Vale Venga Vamos a chequear El sistema No puedes subir de esto No puedes esconderte A las estrellas Para siempre No va Si sea a través Del sistema De mi nave estelar El gruñido Estático Me produce escalofríos Espero Pero no vuelve A hablar Desconectamos El comunicador Vale De la nave estelar Pero parece inútil Estos mensajes No se meten En ninguna frecuencia Normal Ok Aquí Vemos Vale Mira las mariposillas Mismo las puedo Adaptar A ver Propósito de lanzamiento De años críticos Pulsa Cuadro para salir Tendré que arreglarla ¿No? Primero A ver Esta apura Que no tengo Señor Métrico Placa de metal Que tampoco tengo Bueno 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 A ver 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 Las ferritas Pura y toda la leche Esta Entramos al edificio A ver Ok Tío A ver Si encuentro La puerta Aquí 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 Cuidado Y no pueden disparar También Las plantitas No me fío Hay alguna planta chunga Fuego susurrante Recuerdan del techo, ¿vale? A ver, la huella digital Toda la porquería esta Dame munición Oxígeno Muy poquito, pero bueno A ver Aquí investigamos el especímen Y no me da nada No he visto que me haya dado nada Bueno, hay que hacer esto, ¿eh? A ver Creo Esto lo he hecho en otras partidas, vamos a ver Proto automático Marca en el polvo Una voz si sea del de dentro Nadamos donde el ojo carmesino ve Nadamos donde angelas estar El vidrio te llama Siempre te llama ¿Vale? Está la expedición del vidrio Vamos a ver Gritamos hoy Nadie te oirá Nadie excepto nosotros Un mar de vidrio Fronteras se derriten Derriten ¿Vale? Nueva fórmula Bien, bien Necesitamos de hidroeno ¿Y cuál ha destrozado? Que hemos cogido ya Muy bien El isid mantendrá la integridad de tu frontera local Evitará la intrusión de los horarios del más allá Consumen el isid con cuadrado Inyéctalo directamente en el supersor de anomalías Desde el menú rápido Muy bien Muy bien A ver Aquí Lóbulo completado Sin tiempo Encontrado un lugar de descanso Muy bien Vamos a recoger El isid de vidrio Me gusta mi casco y todo Creo que si no Está guapo Preparar otro isid de vidrio ¿Vale? El isid de descenderá Contra las ruedas de la frontera Fíjate la receta Para localizar Ingredientes adicionales A ver Y ahora iremos a por este ¿No? Caral el isid Muy bien Las recetas ¿Vale? Pueden anclarse Muy bien Aquí está ¿Vale? ¿Esto es lo que me pide? ¿No? Si ya lo tengo Este con hidrógeno Pero tengo uno Que me ha andado uno Ok ¿Tenemos de hidrógeno? Que no tengo A ver Eso traje No tiene de nada A ver Si no me falta ahí ¿Vale? Nitra de sodio Antimaterias Que no tengo de nada Tío Un rollo esto Que no tengo de nada Supresor de anomalías Esto es nuevo ¿Vale? Anomalías catastróficas De la frontera Cargar con el isid de vidrio Que sería este ¿No? De momento Que me dice la misión Tío Para otro Sí Fija la receta Venga A ver Si la puedo fijar Fijar con el triángulo Ok Ahí está ¿Qué es De hidrógeno? A ver si lo localizan Por ahí Por el mapa O si no la llevo clara Puff A ver Los muros se derrumbarán ¿Dónde está el dihidrógeno? Madre mía Que no hay de eso Tío Oh my god ¿Dónde consigo yo De hidrógeno? Ahora Tal vez El sulfuro Que no quiero Unos huevos susurrantes Esto que me va a salir Lo alien Y no tengo ni idea No me vaya para allá O para allá No me da dihidro No, tío Tiene A Eso es sodio, tío No tenemos de nada, eh Eh Se uno nuevo Bien Siete de nueve Pff Vaya tela, tío No me puedo llevar la nave Vamos a tener agua Propulsor tenemos Y así no No hacemos nada Nada Ven aquí a buscar, tío No tengo ni idea, eh Ahora con el Dihidro no este de la leche Búscate la vida Martemis ha salido No, tío Qué piazo de medusa Tal de sulfuro No quiero Depósito de ferrita De ferrita Tengo pero no tengo Tengo la anomalía Hasta que no salga más de aquí Cambio Tal de sulfuro Eso no quiero Eso es lo del agua Pues está la cosa Complicada Pues no sé dónde he dicho ¿Dónde habrá más materiales? Por allí Yo creo que sí, ¿no? Poco me dura el jet Y esto Que me apunta Hablo de las anomalías Bueno Una sedita Una sedetración Los cerrayos No Podemos matar a los peces Esto A ver ¿Dónde están los pececillos? Me den por ne No Mordita 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 A ver Cómo vamos Así, ¿no? Que se me va a acabar esto Vuela, vuela Ven Hay un truquillo De ir por aquí Así por el agua Así de toquecillo Vale Me había olvidado El consejito Está guapo, ¿eh? Lo de ayer ¿Esto qué pasa? Que tengo que matarlos también Otra vez ¿Por qué vienen tantos Rayos de extracción? No Manipulados tampoco Cuidado No me den Se ha caído ya, ¿no? Cuidado Que me ha dado No podemos confiar Vale No nos encontrará En el agua Muy bien Ah Bichitos de estos Ah, me ferrita Oye, se me va quitando Me han dado ahí Un leñazo bueno, ¿eh? No sé Me están quitando ahí Un montón de cosas Tío Al final muero Coder, dihidro No Si era yo Tengo de ferrita ¿Qué me llevan? Un sitio que no hay dihidro ¿No, tío? Ni me acuerdo ¿Dónde estaba el dihidro, no? Ya no dispararme más, hombre ¡Ostras! ¡Qué leñazo me he llevado! Que me matan, tú ¿Eh? Esto es Dihidro, no Lo tenemos Eran los cristalitos estos, tío Pero déjame ya ¡Qué pesado! ¡Cúrate! 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 No hay dihidro, no hay dihidro, no hay vamos, no, hombre A la nave, yo qué sé Que me van a matar los locos estos Las medusillas Uy, no ves cómo pasa el tiempo este Una noche al día Se me recalienta Hay que llevárselo todo Carbono Analizar ¡Qué estrés, tío! Ya nada más que comenzar, tío Nada más que me han dado aquí cositas Podría haber dado cerquita de la nave A ver, por lo de ferrita, dihidro, no Ven Pero aquí He gastado un chisme de eso Pero es que no vuelve No paran de salir, tío No paran ahí de bombardearme No he chisado la mar Ay, la planta peligrosa también, tú No, hombre Que me están hinchando Ay, vale Ok Si hace falta vuelvo a luchar contra ellos, eh Digo, no A ver Si me hiciera algo A ver si me puede poner al lado de la nave otra vez Mira, allí hay más Díder o no Cuidado Ok Dios, ¿qué ha pasado? Descarga 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 Ahí, vale Vamos recargando No se nos gasten Cuidado, cuidado Dios, que me bombardean a tope Déjame, hombre Que coja esto Ahora que al final me matan, tío Corre, bandolero Que vienen los malos Me está mi nave Que me he perdido Ven allí Corre, que vienen, tío ¡Hombre, ya! Ay, que me dispara No sé yo si esto es buena idea, eh Pero bueno Cuidado, eh Me han dejado regular Mejor me ya, hombre Que va, tío Esto no paran de salir Vamos, vamos Bandolero Fabrica del Isil Vale Estoy haciendo el truquillo este ¿Veis? Por el agua Ya está agotado Más que se descarga rápido Pero no veo ¡Mire, mira estos, tío! ¡Los calomares! ¡Que me atacan! Jejeje Para no, ya lo del tiempo también A ver Vamos a pasar de rápido Estamos malditos Corre Venga Estoy aquí, ¿vale? Venga Súbete Vamos Ahora Uf Menos más Oye, que me están disparando a la nave, tío Pero bueno Ahí Me había dicho que me hiciera uno de esos, ¿no? Venga, construir Aquí Digo yo Ahora la nave Aquí este Cargar con él y sí Creo que la podía haber cargado antes, ¿no? También, te digo Bueno, parece que estamos ahí medio arreglados Tendría que hacer otro Ok Y cargamos Vale No sé cuál es el traje Pero si no, eso es lo que yo quería hacer, tío Esto es lo que yo quería hacer A ver Ferritas puras que no tengo, tío Tengo de nada Tengo de nada Proposión de lanzamiento Tenemos que arreglar esto ¿Cómo hago? A ferritas puras ahora, tío Que no tengo Maldición Fijar detalles A ver si me dan o algo A ver si me dan o algo Venga Preparar el propulsor de lanzamiento Digo yo Voy a mirar Dejar el planeta Ya, ya Aquí está tu nave Tengo orientación específica Para reparación Fijando componentes y tecnología No lo había Muy bien A ver si me dan la ferritas puras, tío Refinería que no tengo, no Una roca grande directamente con la sed de extracción avanzado A mí mismo tengo que ir otra vez Ya, vale A ver Descargar No tengo Para descargar Esto lo podemos hacer también El sillo hermético y la placa A ver El sillo hermético y la placa Para mí que no vamos a poder, pero bueno El sillo hermético Carbono condensado De hecho lo tengo todo en La anomalía espacial esta A ver Bueno, condensado 4,30 Me ha dado muy poco Y luego la plaquita de metal Esta sí la puedo hacer Con el polvo de ferrita A ver Analizamos Ahí Me da hidrógeno Bueno, no está mal Aquí Y es que no tengo Refinería, tío Si tuviera refinería Tengo de nada Tengo de nada Vamos a hacer más elisis de este Pero no sé Ferita pura Necesitamos, tío Vete Que vienen, tío, otra vez Los bichos estos Cansinos Nos vamos a llevar Esta vez Vamos Venga Persigue los bichos estos Los calamares Si vamos a estar Toda la expedición Madre mía Aquí queda sal Y rayos A ver Que tengo rayos de extracción Manipulador Lanzar rayos Fíjame, hombre Que coallo Ferita pura A ver ¿Qué tenemos por aquí, tío? Franita No, hombre Probe de ferritas Estamos ferritas puras Si no, estamos apañados Dicen este a dispararme Esta roca grande No me da lo que yo quiero A ver Encima esto no vea Si tarda Cogemos más oxígeno Que no, que me voy, tío Que esto no vea si disparan Ferita pura Madre mía Viste mantada, dice Cambio fósforo en ferita mantada Los depósitos Piedra del saber Depósito de fósforo Pues no tengo ni idea, peñita A ver La ferrita pura, tío Refinería no tengo Refinería La refinería El menú de construcción A ver Refinería portátil Venga A ver si puedo hacerla, tío Bien, bien, bien Con la plaquita de metal Sí, sí, sí Así, sí Venga A ver Un poquito de carbono Para darle combustible Y ahora Me voy de ferrita, ¿no? Y me da Ferrita pura Me he pedido Ferrita pura Ferrita mantada De todas maneras Como hay que hacerla, ¿vale? Ferrita pura Mientras, pues Vamos a buscar un poquito De aquí De polvo de ferrita También Queda muy poco Un momento, tío Un momento de los materiales 25 Un momentillo Vamos a ver Aquí las opciones Dificultad A ver Un momento de supervivencia Ahí Printar Ahí Descarga de escáner Aquí Daños tecnológicos Ninguno No quiero daños tecnológicos Que luego no vea Ahora, tío Una secuencia de la muerte Estándar Uso de combustible Con descuento ¿Vale? Lo que nos deje Combate a pie Mínimo Combate espacial mínimo Tentura en defensivo Tiempo de pesca Más Lo de la pesca No No lo he visto ¿Vale? Relajado Lo vamos a poner Y Pues lo demás Pues muy bien Aplicamos Cambios Claro, tío Que nos den más materiales O yo que sé Vale A ver Esto me da hora Vamos a ver Igual Toda menos ferritas Menos más que no me están atacando ahora los bichos Vale Las medusitas estas Porque vaya coñazo De medusa Perdón Pero bueno Ahí vamos A ver dónde me he dejado la Finería No No recoja Ferritas puras Ponemos aquí Y ferrite mantada ¿Vale? Venga 25 segundos Lo tenemos Así que muy bien Ok Ya lo tenemos No ha sido tan difícil No ha sido tan difícil Venga Eso por ahí ¿Qué más? A ver Cero de 50 ¿Qué me ha dado? Está mantada He hecho con la ferrita pura, tío No la he hecho ¿En serio? Madre mía A ver A ver Ferrita No Algo de ferrita Ahora la ferrita mantada Por aquí Iría la otra Que no la veo Pero bueno Oxígeno 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 A ver Salado Dame salud Ok La mordita La geoda La analizamos Vale Me ha dado Algo de ferrita Ok Ese por ahí Una reliquia Esto también Me está oxidado Lo podemos poner ahí En la refinería A ver Prepara otro Pero bueno Tío Que me están atacando Otra vez Vale ¿Y ahora qué? Sume el exil Mientras están Alimentando Y ya está El sumador Me da algo rápido Venga recarga Venga ya lo tengo Jopeta tío Que no paran de dispararme Los locos Eso Creo que es cuando Se me baja esto El sistema A ver Me ha hecho esto No me ha hecho esto bien Tío De verdad Que vaya tela Creo que ya lo tenía Desmantada Y ferrita pura ¿Cuánto me da? 230 Tengo de sobra Yo me pedía 50 Yo tengo 72 ¿Ahora qué? No me disparéis Más Qué bicho más repugnante Venga Nueva recompensa ¿Vale? Aquí lo tenemos Era el elixir Estupendo Unidad Láser de extracción avanzado Bien, bien Y el sector De teletransporte Eso nos viene muy bien Vale Ahí lo tenemos Los módulos De mejora Venga Nueva recompensa Coge la recompensa El borde del vidrio O sea de la fase 2 Ok Acércate al límite De la frontera Pues dámelo El borde del vidrio Ahí lo tenemos Hombre, ¿no? Vale Ahí estaría Minera no ha identificado Yo creo que no quiero Los que me ataquen Si no me dan A hacer mis cosillas Ahí había algo Por ahí Que No sé qué era Se pone el bicho Bueno Déjate de identificar Seguimos Repara el propulsor Vale, vale Vale Como esto Me llevo la ferrita Vamos a meter más cosas Pero bueno De momento me lo voy a llevar La refinería La recogemos Vale Voy a instalar Enlace a este Instal Ahora cuando llegue Porque ahora mismo No puedo reparar la nave A ver Vamos a instalar No está No es instalable Tenemos tres Y estos dos ¿No? Motor de pulso Son de la nave A ver Cuando lo arreglemos A ver Que no sé lo que dice El teletransporte Usual de lanzamiento De la nave Y el asa de extracción Este es el bueno Vale Aquí no ¿O qué pasa? No Le voy a poner Por aquí Ahí Que con este Con este Luego el escáner Había uno que nos daba más Más datos valiosos De esto Usual de análisis De acuerdo A ver Están conectados Manipulador Ionizador 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 de cañón Y el lanzarrayo Sí, sí Esta está sobrecargada Yo creo que va bien Ok, la cosa Es carna No sé si me voy a ponerlo aquí o no Tenemos escudo También Pero vamos De momento no Vuelvo de ferrita Dice Yo me voy ya Antes de que me ataquen Eso La anomalía Ninguno de ellos Es real No me ataquéis Ahí que me voy otra vez No veas que va decreciendo El tema este morado Y cuando eso Parece que te atacan Un montón de expediciones Quedan ahí un montón de regalitos De naves Y de recompensas A través de Aquí Ok Venga Vamos para allá A ver si arreglo ya la nave Es lo peor Tío Arreglar la nave Y tantas rayas Y te pide un montón de material Ya, ya Venga Vamos a arreglarla A ver Ferita pura Aquí la tenemos Listo Propulsor Vale, vale Eso por ahí Ahora este A ver Señor médico Y placa de metal Señor médico Todavía no podía A ver Señor médico Y la placa Placa la tenemos ahí Y señor médico Me quedan todavía cosillas Por conseguir Vale Pero bueno Condensado Que tengo poco Vale Y no se que Bueno Condensado Ya está Bueno Pues me voy a hacer Una plaquita Por lo menos Ok Me arreglamos por aquí La plaquita Y en la que pueda Pues reparo esto Con el Lo que me pide El ser hermético Ok Aquí hay reparación Que no tengo Ah, pues sí No sé dónde lo he sacado Pues mira Ay, que te reparo Tranquilamente Tritio, pirita Vale, vale Lo tengo Aquí Vamos a ir por ella Tengo una nave espacial Tengo uno Sí Y tenía por aquí Y tenía por aquí Más De esto Estaba el teletransporte De materia Ok Muy importante Para la nave A ver dónde le pongo Aquí mismo Digo yo Lanzacohetes El cañón de fotones Y el escudo Vale Seguimos instalando Vale Los propulsores estos De lanzamiento Que vamos a caer de allí Entonces A ver Aquí de momento Este Lo muevo Lo muevo Ahí Conectado Saco este A ver No se conecta Vale Lo malo Me falta No es por ahí Vale Ese por ahí Otro me queda por aquí Vale Este iría por ahí Junto con ese Y este Aquí Junto con estos Vale Ahí estaría la cosa Yo creo que muy bien Lo recargo Pues venga No me deja No Este Me he equivocado Muy bien Este que es La sala de hidrógeno No se que hacer aquí Diferencia rápida Para esos trajes Vale Tenemos dos de estos El exil de vidrio Una mordita y tal Y lo que nos ha dado De matar a los bichitos Vale Vale Bueno yo creo que vamos bien De momento Cositas que podríamos instalar Y tal Pero bueno Pues nada Vámonos ¿No? ¿O qué pasa? Hasta tu nave Directa a la estrella ¡Vámonos! Ahora sí Me pone la musiquita guapa esta Jeje Te disparo Toma Jejeje Vámonos Vamos por mis cosillas al espacio Vale Salimos Vamos a ir a la actuación espacial Allí Dos horitas Vámonos Con el motor de pulso Toma Jejeje Esto está guapo A ver lo de las naves espaciales Venga Logro completado No hay donde huir Has dejado el planeta A ver si me gusta Tío Cuando vas ahí Consiguiendo cositas Sin Sin atascarte mucho Porque muchas veces te atascas Ahí con los objetos Que necesitas Y no veas que movida Venga Ahora cuando llegamos Recogemos la recompensa ¿De acuerdo? Para no cortar el viaje ¿Qué me está diciendo ahí? Cielo manchado de tinta ¿Vale? Los calamares 13 y 16 Me han quedado tres Tío Me ha supensado la anomalia Del SO3 ¿Vale? Veamos un seguimiento Y te Ostras que guapa La estación espacial esta Aquí me voy a destruir Meteorito Para que me dé cositas De oro y plata Jejeje Ahora la vuelta Venga Vamos a recargar la recompensa A ver ¿Dónde está la recompensa? Aquí no Aquí La fase 1 Venga Vamos por partes Se pueden hacer No hay por qué hacerla en orden ¿Vale? Pueden hacer alguna Pero vamos A lo primero Si hay que irla haciendo en orden Vamos a ver El camuflaje Un sistema potente De escaneo Muy bien Y mejora su prima Sistema de movimiento Lo que no suele dar siempre ¿Vale? Ahí recogemos Tu, tu, tu Tu, tu Me encanta esto Guay Que musiquilla Más flipante De interestelar A tope Además que vi allá La del marciano La de Marte Buah Está todo guapa A ver Con el Mike Damon Ahí en el espacio Jeje Muy bien Me abro Esta es la instalación De un módulo de mejora Nos ha dado ahí unas poquillas ¿Vale? Estoy aquí como medio parado Oye, pues esta nave mola Aunque es de clase A ver La nave Es de clase C Pero está guapa Jeje Pero dice ahí Un par de pinzas O yo que sé Venga, son estos Que me ha dado, ¿no? Módulo de escaneo Esto es muy importante Escaneo de multilerramientas Aquí Con este no Iría aquí ¿Vale? Que esté súper cargado De esto ¿Vale? Este es el escaneo Lo muevo y lo pongo aquí Para que se cargue también Este no sé si se cargará En el visor de análisis No, de momento no ¿Vale? A ver Vamos por el S otra vez ¿Vale? A ver este Sistema de movimiento Del S otra G Muy bien El turbillo de esos no Venga Lo sobrecargamos ¿Vale? Ahí Depositado el Jepan Muy bien Distancia de carrera Este que es B Lo ponemos ahí Para que se sobrecargue también Ok Y el Jepan De toda la vida Ahí Vale Supresor de anomalía No coincide Pero bueno Ahí este Bien Aquí todavía no puedo Instalar esto ¿Vale? Me pide signos que no tengo Y cositas que no tengo Bueno De momento bien A ver Vamos para la nave Queda aquí uno Instalar Camuflaje A ver ¿Qué camuflaje? ¿Dónde le pongo? Pues aquí mismo, ¿no? No va a coincidir Con ninguno de los otros Creo Vale Pulador del terreno Ahí mismo Oye, pues muy bien A ver Que Nos encontramos ahora Aquí en la estación espacial A ver ¿Por dónde entro? Que no lo tengo claro Creo que es por el otro lado Tío A ver Que me choco ¡Eh! La musiquilla está guapa Vamos, vamos Me pongo a dispararle A los asteroides Allí, allí ¿Vale? Es que hemos entrado Por otro lado Mira que pedazo De estación espacial Chavales Buah Que maravilla ¿Eh? Yo es que lo flipo Con este juego Tío Un poco complicado Pero Es que te pones con él Empiezas a fliparlo Buah Qué maravilla Podemos dispararle Aquí a los asteroides Esto Venga Un poquillo ahí De ¿Vale? A recolectar materiales Dame oro Venga Malo Que Que vengan los piratas espaciales Y me digan Oye Bandolero ¿Tú dónde vas? Vale Pero mientras Que vienen o no vienen Vale Liviori Ese Planeta floreciente Cuidado Se nos Recalienta También tenemos Lanzacohetes Vamos a probarlo Ahí Toma Vale Y como veis Ahí tenemos tritio También El cúmulo de tritio Lo que pasa es que se sobrecalienta Todavía muy pronto Pero bueno A ver El tritio es eso de ahí ¿Vale? Eso de ahí Bueno Es que no le llevo Directamente Es que no le llevo Plata Me tiene la tritio Ahí Ahí Aquí Más platita Y platino Eso es bueno El platino Eso es bueno Creo que es este negro Este es el segundo Vale Eso Venga Vámonos Ok Me he golpeado Pero bueno Cuidado No dispare Hombre Venga Exercizo a ahorrar De la frontera Vale Los calamares Esos que hemos visto antes Quedan tres Y lo tendríamos Ok Bueno Pues ya estamos aquí En la estación espacial Vamos a ver Nos bajamos Graba Vale También podía yo grabar No A ver No Por aquí no Tengo que tener el Bueno Aquí no puedo crear El sistema este De grabar A ver Dónde voy Que estoy más perdido Vamos a ver Esto es el que me queda Tierra ahora De la frontera Vale Si yo venía por mis cosillas A ver si la encuentro Si era aquí O la anomalía Creo que la anomalía Ahora vamos a ver Vale Tengo que hacer esto De los Pues no me tenía que haber ido Entonces del planeta Tengo que haber montado Estos tres Y no sé Vale Vale Es lo que me dice Para el isid de sangre Que todavía no lo tenemos Receta el isid de mercurio De vela un portal Ahí es como vamos a viajar Y traspasar la red de portales Bueno Vamos a ver como nos sale De acuerdo A ver Por aquí no tendré yo un cofre Con mis cosas O yo que sé Porque no sé dónde recuperar mis cosas Lo mejor es la anomalía Vale Aquí un montón de De alien Aquí para entender su dialecto Y todo eso Ven A ayudar Esto no me debería de parar Pero bueno Los guerreros esto Ok Los vikings Venga Este mismo No sé si tendremos Algo de eso A ver ¿Qué más? Aquí Esto me puede venir bien La mejora de su traje Muy importante ¿Vale? En todas las estaciones Estaciones espaciales Para conseguir espacio Básicamente Ven El primero gratis Y luego ya nos pide Dineritos Pero yo lo que quiero saber Dónde están mis cosas Tío Si no 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 Ante herramienta Ni he dado nada Bueno Está bien Me ha dado mercurio De ese 253 Me ha dado El tema este Aquí su colega El ordenador central Núcleo de estación ¿Vale? Hay que darle un pasaporte Y no sé qué más ¿Vale? El código de anulación O el pasaporte falsificado No tenemos ninguno De los dos Bueno A ver Pues que si no sé Onde está el cofre Estiración de sonave O donde Aquí me da mis cositas Estiración de nave No tengo ni idea Me da toda la navegación Esto me lo llevo Me da nanites Son pocos Pero bueno Y no sé Ahí para hacer naves Cambiarnos la apariencia Y todo Aquí este del Gremio de mercaderes Este Vale Esto del gremio Disponible No tengo Monedadas esa Unidades Mercurio cero Vale, vale Bueno Están menos que ya Matan más criaturas No sé Voy a por ahí Una figie o algo A ver Voy a hablar con este Con el de Ok Me ofrezco el regalo De la reliquia Bien Solicito ayuda Para el dialecto Pues este mismo De tecnología Vale Tenía por ahí Otra figia Más de esa O que pasa Que no lo veo El metal La navegación La hidrona Pues ya no Tengo más Eso No sé Que me la haya mandado Para acá Analizamos Está dando tritio Creo Ya no sé Que me la haya mandado Ahora Plata y platino Pues a ver Este por aquí Vale Ahí Vale Quiero recuperar mis cosas Pero no sé dónde Lo mismo es la Anomalía Tío Estamos aquí ¿Me da uno de antimateria? ¿Me voy o qué? No veo más nada Por aquí Aparte de las coleguitas Esto Cartógrafo Hola amigo Vale Aquí la tienda El Transportador Que no funciona Ya lo hemos buscado Esto es la tienda No sé si debería De comprar algo A ver si tiene La leche esa Tío Si la veo Este es el sello hermético Que me pedía Carbono condensado Tengo cuatro horas más Carbono tenemos un poco A ver Señor hermético Tendrá este hombre En la tienda No tuvo Poner de cableado Siempre es bueno Comprarlo Pero No tenemos dinero Y en este caso Es que viene muy caro No vamos a tener Pero bueno Aronio Esto es nuevo Tío Vale Acción de parafinio Y coarto ionizado Madre mía Sale el tritio Parafinio Y ya está Ya no tiene más nada Vale Y Vender A ver si tengo algo Para vender Que me dé ahí Dinerito Bueno Si no pues nada Nada Poca cosa Vale Poca cosa La nave No le voy a vender nada No sé qué Vale Esa es la tienda Bueno vamos ahí tío No descubro Donde está mi Mi cofre O mi cosilla No lo sé A ver Si podemos llamar La anomalía O que pasa Mira la nave Vale Es que Está floreciente Ya pero Lo que quiero son los errores Esos de la frontera Que no se iba a ver A ver si puedo llamar La anomalía Tío La anomalía No ¿Qué ha pasado? No Esto no Esto no Es lo que queremos Esto no Malentillo ¿Dónde estaba aquí? No me deja todavía tío La anomalía Pues no La anomalía todavía no la tenemos Como no haga lo de él No sé La vista de la nave Esto no es Pues mal Aunque es aprecio acuático No Vino tinto Cambio de fósforo Y ferrite de manta De gran actividad Centinela Lo que me faltaba ya Vale Ahí la estación Y el otro planeta Que no sé dónde estaba Ni siquiera Lo he perdido ya ¿Dónde hemos salido? Pues... Bueno, vayamos a este Lo tengo más cerca El planeta floreciente Este Cambio para finio Cobalto A mí me da un poco igual Venga, vamos a ver Si hay criatura de esa No 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 Gracias por ver el video 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 X – Te lo tengo bringen ya lo tengo así me va a atacar A ver si encuentro aames la tecnología Psss Así que viene muy bien Pero no lo que quiero donde está el Findinela Tóma me lo ha tragado Mi lo comio pero bien con papá Madre mía que mal vamos tío Densee Todos bebimos el agua, dice Planta no identificada Flora peligrosa Para Para que explota Vaina venenosa Gaseosa 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 Explota No explote Ay, que vienen otra vez Estos, tío ¿Por qué no mueren? Ahora Pues se mola, eh Para adoptarlo ¿Eso qué será, tío? Planta sensible No tengo ni idea A ver Pues no sé Hacen como almejas, tío A ver, las puedo recolectar ¡Ah, las perlitas! Mirad, centinela activa Cuatro ¿Dónde están? Ya me han visto, ¿no? Bueno, peleita de aquí De centinela Y bichitos No, dale a centinela Dale, 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 dale Bueno, qué duros son, tío Bueno, ahí tenemos uno, ¿vale? Aquí ha ido Dame esto Dame esto de combate Le destrozo Uf, uf, uf Que morimos ¡Eh, eh! Ha venido uno chungo Buah, 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 buah Estoy muy mosqueado Y esto de la centinela Dice Claro Como si fuera tan fácil Ya esto, tío Que me van a matar Con los rayos láser esos, tío Sin escudo encima Madre mía Buah Espera, tío Espera, tío Ya, ya Si estoy muerto Muertísimo Madre mía Los centinelas Malditos, tío Esto es lo que más odio Del juego este Pero si ya lo sé Mucha mierda de arma Buah, tío Vamos a morir Vamos a morir Funio 24 Ya, ya Ay, ay, ay Estoy perdido No sé ni dónde está mi nave En la nave tampoco podemos ir Que nos salen centinelas también Pero bueno Lo tenemos todo, eh A ver El hélixi de sangre, tío Para el hélixi de sangre Déjate ya de movida Venga Vamos Lo tenemos Y ahora consúmelo, ¿no? Me está diciendo, tío Me quiero escapar Hombre, déjame Centinelas malignas Ay, ay, ay Que me persiguen Tres, dos, uno, cero A ver si los perdemos Ok Ah, tío Me siguen Todas partes No te pongas a buscar ahora, hombre Que tengo que ir de ellos Vale Fuerza centinela desactivada Algo es algo Vale Que me dejen tranquilo Abrete el mundo de vidrio Dices, tío Qué pesadilla Qué más Preparar el hélixi Ya lo he preparado, ¿no? Ya me estaba fatidando, eh Compadre Si lo he preparado ya Aquí Ahora que Consumir Voy a ver el hélixi Vale, vale, vale Venga, me lo veo Una fórmula de producto aprendida El hélixi de mercurio Bueno, ahora necesitaríamos Al metal cromático Vale Con cobre y tal Una recompensa Venga Venga, por lo menos Tenemos esta Ok Venga a buscarnos Venga a volver con nosotros Dejadme ya, hombre He recibido un mensaje Misterioso Muy bien Pará, que me van a matar Júpita Con los rollos estos, eh Tremendo ¿Sabes qué? ¿El mercurio? Que hubiera un portal Madre mía Eso le sirve para revelar La ubicación de portal Acerca, ¿no? Esta es conocida Nos verás pronto Dice A ver A ver Espacio en el inventario Dios, es que me están hinchando Metal cromático Es lo que nos pide A ver ¿Estaría cobre o algo? Pachis Vale Estamos cobre, cadmio, merilio Indio Que lo había cogido Pero No sé dónde lo tengo La plata la tenemos Cerrita pura también Estaría el metal cromático Venga A ver Detenemos algún Indrógeno Ahora tengo que buscar Depósito Parafinio Cambio Ese mismo, ¿no? Aquel Cambio Marca Vale Esta es mi nave Que me lleve la nave Son estos unos pesados Vamos Abateguas Corre Que vienen los Horrores estos Ok Aterrizamos Salimos Y guardamos Partido Espero que no me hayan perseguido Anda que no Venga Cuidado No te caiga la cueva Tío No me hará No me hará Hasta la E Venga Ahora Aquí esto Ponemos la esferita chica No sé Ok Que le che ponemos la esferita grande O mediana Que me lo lleve todo ya, hombre El cambio este Que dices De fuerza amenazadora Déjame, hombre Pesadilla No se llama Centinela, ¿verdad? Dejarme Dejarme vivir Qué pesadilla, tío Están pegando a la nave Yo creo, ¿sabes? Como salga para afuera Había reventado Debo hacer El El cambio Este El Metal cromático, tío Antimateria ¿Qué hace aquí la antimateria? Bueno Tampoco tengo mucho sitio En el exotraje ya Ok Carne Escamosa Establecerán Cero por ciento De salud Pues entonces Va a ir fuera Vale Este es el vidrio Recuperado Muy bien Recupera Componentes Aquí Mira lo que me ha dado Oro magno Ojo Esto es un filete crudo Cero por ciento de salud Pues lo descarto Mira, tenemos un poquito De cambio, ¿vale? Las perlas Que, bueno Para venderlas Para el comercio ¿Vale? Pues A la nave, tío Ok Bueno Ok Dios, que me están dando tela, eh Qué pesadilla No me voy porque quiero Los del cadmio A ver Cinería Venga, hombre Aquí Qué pesado Estoy, de verdad Entramos carbono Y metemos el cadmio Aquí Voy a meter todo, ¿vale? Me dé el máximo posible De metal cromático Ciento ochenta y nueve Nada más Y bueno Y mientras, pues Madre mía Lo que tengo aquí, tío Pero abajo ¿Tres mil vistos Estos chavales? Qué pesadilla ¡Fuera, bicho! Ahora es como Me cae en una cueva Ahora es que hay risa Ojo los errores De la frontera, tío Bueno, sí Escudo ¡No! Que muero No quiero morir No quiero morir No tengo Que morimos ¡Ay, que muero! ¡Ya! Vale Tanta rica un sino Y lo del escudo, tío Que lo que va la tengo Ya al lado Maldita sea La distracción, no El manipulador Dame más cambio Están atacando otra vez ¿O qué, tío? Cambio 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 Cuidado Cuidado Lo que sea rojo Cambio ¡Ay, ay, ay! Que me caigo el agua Vale Vale Recogemos A ver A ver A ver Valísir de mercurio Ok Lo tenemos Venga Queda Queda aquí un poquito De metal cromático De este Y de cambio ¿Cuánto hemos recogido? 272 Otro vez Pues no sé si hacer más ¿Eh? ¡Eh! Cásula de esta ¿Qué misas ha ido? ¡Mueve! Ok Esto lo destruyo Como no tengo ahí Espacio prácticamente Nanites Vamos a ir Queda aquí un poquito Aparte Queda aquí un poquito ok, 20 segunditos lo tenemos un poquito más de metal cromático que siempre viene bien yo he hecho pero muy poco aquí no sé dónde está debe estar la anomalía espacial todo lo que me traje para acá no sé dónde recuperarlo un montón de cositas este juego y no veas pero bueno, aquí lo estamos disfrutando la expedición 16, ¿vale? esto que me lo llevo otra vez y esto pues me lo voy a llevar también ven, y ahora vamos a ver cómo vamos aquí están aquí otra vez, tío aquí va decreciendo el sistema ese y tenemos que tener ahí bebe el elixir, venga vemos el de mercurio aunque tenemos que tener también de pasarnos del otro, ¿eh? tío, a ver si no si este nos viene muy bien ok no se pueden hacer más o qué pasa el de vidrio, ¿no? sí, sí, pero solo uno a ver no se pueden acumular me hago otro por si acaso venga a consumirlo abre una puerta a otra realidad ahora para que no funcione esto ahora, ahora plazamiento venga ok a ver portar este no sé si me tengo que ir con la nave o qué vale venga vamos a recoger la recompensa aquí desplazamiento muy bien lanzador de pulso y mira de combate está muy bien también vale mejorar sí mejoramos aquí vale eso trae tener más huequitos muy bien que nos regalan estupendo ofrece la sangre en un portal me dice ahora madre mía eso vale fija la receta para localizar los objetos necesarios a ver a pasar la red de portales vamos a ver utiliza un portal venga a buscarnos venga a beber con nosotros muy bien ¿dónde está eso? vale ofrece la sangre a un portal ¿qué? vale vale vamos para allá ¿estás muy lejos o qué? podríamos subir un poco para arriba ¿no? pues menos mal que hemos sobrevivido a los centinelas y todo me he quedado ahí sin sin escudo prácticamente de aquí puedo a ver si me deja ahí llegamos antes ¿vale? el motor de pulso bien 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 vamos bien mientras no nos atasquemos vamos bien anomalía espacial me gustaría pero bueno yo no puedo creo que no me lo han dado todavía la anomalía muy mal tenía yo ahí mis cositas entonces me traigo cosas tío en algún lado tiene que estar y cuidado cuidado ¿vale? voy a aparcar la nave aquí que gratis y luego no me cuesta dinero vale aquí un edificio apárcate y allí tenemos otro depósito pero bueno no es lo que buscamos ¿vale? y centinela y toda la pesca voy a ver guardar y trazar ok estar centinela maligno y el pasearla claro no lo he recuperado el pasearla me los traje pero no lo he recuperado a ver vale eso traje ok eso sí lo podemos coger que no no nos hacen nada los centinelas esas de hidrógeno bueno bueno nitrato de sodio un poquito vale aquí lo de aparcar la nave el edificio que ahí seguramente encontraríamos algo madre mía el de este bueno déjame 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 a ver mira tío un edificio este ahí sabemos lo que buscan para rayos que una mierda tío de arma venga vamos subiendo por aquí vale cuidado venga ya estamos aquí nada que sorpresita no guarda el portal vale el pase a la que no tengo se puede hacer vale pero se necesita también la fórmula aquí lo mismo encontramos algo también jajaja hola amigos ¿y alguien? en la cuevita de momento no luego aparecen vale venga mola lo de las cuevas a ver si hago esto tío ceniza de silbuz pues nada vamos a ofrecer la sangre a ver ok aquí tenemos fallo inminente la contención de anomalías solicitar la dirección de este planeta nos saldrán unos de estos unos símbolos vale ahí está ok los paro vale muy bien a ver estamos más cerca de lo que creen están ahí los bichitos tío ok venga necesito activarlo venga activar el portal no estoy seguro de si debería hacerle caso bueno yo no me la sé ¿qué me estás contando? ¿y sé? ¿ya está o qué? no tengo que meterle ahí a ver tengo que meterle eso o qué tío es que no me entero vamos a encontrar en el vidrio para esto como empiecen a atacarme ya los bichitos estos malignos están ahí ya esperándome a ver no sé cómo hacer esto tengo que ponerle a estos que ponen aquí o qué o solicitar la otra porque no lo entiendo a ver parece la sangre en un portal pero no vale exige mercurio vale para el portal ya lo hemos encontrado cruza el umbral del portal para atrapasar la frontera ven a buscarnos pero no me dice dentro de glifos del portal ¿dónde está tío? ah bueno pero lo mismo me lo da como recompensa pero ahora mismo no pues no está clara la cosa a ver ¿qué tengo que hacer más? no tengo que ir tío no me fastidie oro que no tengo ahora me encachuse en la mar no me fastidie no me fastidie necesito oro tío una vez que está fuera del alcance ahí tenía aquí esto también para instalar oh peta pues no tenemos oro y mal ¿en serio tengo que hacer otro? yo creo que no no dice que sí tío hacer el sira en un portal o consumelo lo mismo que necesitábamos dos uno para para averiguar dónde está el portal y otro para aquí va fallo y la fortaleza de la frontera me dices tío que ya me van a atacar sí tiene toda la pinta de que sí sí a ver ahí está mi nave tío tranquilo no nos pongan nerviosos que no ven de esta la nave por ahí no a ver tío tanto rato ahí consúmete anda ya no se han parado que pero tenía que haber acoplado ahí oro vale ha buscado oro tú me ha echado no puede ser esto no puede ser tercera sangre elixir de sangre pues sí tío me tengo que hacer otra elixir de sangre y no y no puedo bueno aquí lo parió necesito oro tú te crees nada vamos para los toroides otra vez podría haber llamado la nave también bien a por asteróide otra vez pero tío el portal no lo señalo qué pasa y luego no lo voy a encontrar ay mi madre estoy perdido ya estaba la casa estaba ahí detrás no no nos sigas viajero guau tío voy a perder el portal me van a atacar esto otra vez a ver está la puerta aquí de momento va bien y de momento ya se te empieza a complicar todo y ya no das pie con bola ven a ver si encuentro la puertecilla ¿este qué? nada ¿no? a ver la puerta aquí a ver es que están por aquí puerta reforzada adiós adiós detestado ¿tú te crees? vea ay 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 corre bandolero cinco centinelas oye huye 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 no quiero llegar centinelas este 11 segundos vamos a subir ¿vale? dejadlo a nuestra espalda que no nos detecten en super velocidad venga cuatro cuatro segundillos y los perdemos creo que por aquí los pierdo ¿no? para mover la cuesta arriba corre bandolero desactiva fuerza centinela desactivada bien wow son unos malditos tío encima el otro también vienen ya ¿vale? la pringue residual fuera es que me da nanita ya ya no veo ni la nave la allí madre mía bueno pues a ver qué hacemos fecita puro si no sé que no me puedo parar están estos también otra vez madre mía oh su ¿ustedes creen tío? no me dejan iban a entrar adentro del edificio pero ahí me han salido los centinelas malditos ¿cómo debería coger aquello? pesados los centinelas tío venga me voy voy a por el oro no puedo hacer aquí una señal o algo tío de guardado punto de guardado ración mismo ¿o qué? a ver en el otro lado pero bueno a ver que me entere yo ok a ver ¿qué le pongo? dejar un mensaje esto portal ¿no? portal espero que luego lo encuentre tío esto la baliza no tener oro tío de verdad en serio ven si me llego a parar más antes ahí con el asteroide a ver si encuentro el campo de asteroide no hay no hay ni un campo de asteroide ahora cuando lo necesitas no lo encuentras la anomalía que todavía no la tenemos no modo foto no a ver algún asteroide de estos que me dé oro que podíamos haber comprado pero bueno plata plata no quiero tío plata no quiero macho tío hombre poquito de oro vale de aquí no me voy hasta que lo funda quieto y parado ahora se nos recalienta ¿vale? meto ahí uno de los cohetes y seguimos destrozando aquí cohetes en algún lado se tiene que recoger el cargamento ese que me he traído tío no sé bueno he dejado ocho polvos allí era el este no es aquí es aquí que no sé ni dónde ir ahora madre mía vamos ya loro vale eso traje y me hago otro ¿no? vale venga yo creo que no ¿eh? no 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 era esto tío no era tío recompensa a ver si me da la recompensa o lo he preparado ahora me dice que prepare otro que de verdad está fatal tío ya me se me ha ido un poco la pinza vale tengo que hacer esto tío utiliza el portal y ya está a ver encuentro ahora ya mi portal ahora he buscado aquí en todo el planeta este bueno no sé lo mismo me tengo que leer otra vez tío o sea tomarme la poción esa ahora busca tú el otro tío tú dígame por allí no esto es un una piedra del saber pues eso a saber cruce de mofón oficio desconocido en cuatro horas y ahora voy nada tío estoy muy perdido que eso de abandonar el planeta para volver luego al otro mismo punto no sé no lo veo yo eso factible un minuto dice que me queda si me lo marcara lo de la señal esta tengo ahí uno que brilla morado pero no sé tío las piedras o no piedras del saber que no quiero nada tío aterrizar aquí mismo y creo que voy a tener que hacer otra vez lo del mercurio tendré que buscar otro portal porque este no ya lo he perdido tendré señales de maquinaria módulo de tecnología todo eso está muy bien pero no es lo que busco nada ahí no se ve nada me veo uno allí pero no sé tío este es el portal la piedra del saber este es el portal el portal y no no aparece Santa Rica en Deuterio pues nada tendremos que abrir otro imagino vale consumir bueno si de sangre ahora me dice que lo prepare otra vez aquí me he quedado ya bugeado jejeje me veremos pronto ya madre mía tío una elixir de sangre y los rollos no me acabo de aclararlo eh otro más por Dios ya llevo tres no, no nos queda bugeado eh no sé cómo ni por qué cambio yo me lo llevaba pues nada muy mal la que está en otro lado no sé no sé tío a ver si montarme la nave que vaya tela está imprime aquí un montón de tiempo y de todo es que los portales no lo he utilizado mucho la verdad y no lo veo tío voy a tener que dejarlo por aquí a ver no entiendo por qué no localiza lo único que tengo es lo del edificio este desconocido y poco más tío se me ha quedado bugeado puede ser no tengo ni idea tío me he perdido total planeta grandísimo y esto esto tiene que ser una base de alguien no una tienda o algo bueno vamos a ver ahora no parco ni nada madre mía costío madre mía que voy a romper esto hoy que rompo la nave ya ya pero salte madre mía la nave que me la cargo imagina que me cargo la nave aquí en el edificio madre mía me he borrito planetario pico más alto muy bien pero no es lo que quiero tío con la mierda del portal y todo y no vale me he perdido me he perdido he perdido total y no no encuentro creo que tengo que encontrar líquida subterránea que no tampoco si es que no animalito bueno pues ya tengo las nueve nueve de nueve está bien pero una pena que no sé porque no me encuentra tío la mirada los portales esto de verdad ofrece el elixir en un portal o consúmelo no encuentro ni el portal tío esto de consumirlo ya no me hace nada por lo menos no me descubrió el portal ahora ni eso tío pues una mierda con perdón pero me he quedado pillado el portal no lo encuentro no me sale en el mapilla ni nada y ya está y vienen estos otra vez no dispararme a mi mira que llega a la mitad el cubo ese nos fastidia total defenderme amigos aquí me imagino que estaremos un poco a salvo vale una tienda intercambio y ya está me dice que haga más y tal ya 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 no hago más vale do no se queda bugeado el portal y y no sé tío no tengo ni idea lo voy a dejar por aquí y todo me iré a la estación pasear allí a ver si encuentro el portal y a ver si allí no sé que no sé no tengo ni idea aquello no es así que tendré que buscarlo por aquí por el mundo bueno Peñita saludito nos despedimos por aquí hemos hecho todo lo que hemos podido así que portada a ver si lo encuentro bueno me voy a dejarlo por aquí nos vemos la próxima Peñita chao chao no lo perdáis